Luego de que en la primera semana de julio de este 2022, un grupo armado asesinó a cinco integrantes de una familia, entre ellos a tres mujeres, en Santiago Tamazón, en la Mixteca, el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos actualizó el conteo de muertes violentas registradas en Oaxaca y tiene un total de 74 mujeres asesinadas en lo que va del 2022. Ante esta problemática no se hace un alto para determinar qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que atender para prevenir que se siga sucediendo, es decir, se invisibilice esta problemática. Estudios realizados por universitarios de la entidad señalan que, por ejemplo, la ciudad de Oaxaca es una donde los niveles de preocupación son altos, pese a que es una de las ciudades que en 2018 recibió la declaratoria de alerta de violencia de género. El 98.9% de las entrevistadas han sufrido algún tipo de violencia en espacios públicos o transporte. Su agresor es un varón. También el 60% de casos hubo testigos, pero nadie interviene y solo el 16% ofrece una ayuda. Además, el estudio indica un grave problema. Las víctimas no saben a dónde ir a denunciar una situación de acoso callejero. Los datos coinciden con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2020, que indica que 13.480 mujeres fueron víctimas de delitos en el Estado. Con alerta y sin alerta, los resultados son los mismos. Si hablamos de sanción, tenemos un grave problema de impunidad porque de estas 656 niñas y mujeres que han sido asesionadas de manera violenta, desafortunadamente no hay responsables. Meganoticias, con Ibai Gorria. Gracias. Gracias.